¡Gol! 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 Yo soy querido, es un sentimiento que me lo voy a mirar ¡Gol! 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 Dale, dale, que mi piel Dale... Taliente... ¡Vamos! ¡Azul! 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 ¡Qué pedo! ¡Bastante! ¡No vi nada! ¡No vi nada! ¡No vi nada! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no brinque es un gato mágico! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no brinque es un gato mágico! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no brinque es un gato mágico! ¡El que no brinque es un gato mágico! ¡El que no brinque es un gato mágico! ¡Eres la chichada que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡No me importa lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Azul! ¡Yo te quiero más y más y más! ¡Azul! ¡Súbal amigo! ¡El que no brinque es un gato mágico! ¡Vamos Luz Azul! ¡Queremos la copa! ¡El chico está loca y yo! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a alentar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Ahí está! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Y ya lo ves! ¡Somos locales, otales! ¡Saltan el tablón! ¡Saltan el tablón! ¡Que el azul va a salir campeón! ¡Saltan el tablón! ¡Saltan el tablón! ¡Saltan el tablón! ¡Saltan el tablón! ¡Que el azul va a salir campeón! ¡Una raja me separa! ¡El amor que está en mis sueños! ¡Cruz azul no pido nada! ¡Nada, nada! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Porque! ¡Porque aquí están! ¡Los que cantan con pasión! ¡Los que ponen corazón! ¡Nunca te abandonarán! ¡Cuando mires al tablón! ¡Veras un carnaval! ¡Solo nunca vas a estar! ¡Y es! ¡Una raja me separa! ¡El amor que está en mis sueños! ¡Cruz azul no pido nada! ¡Vamos! ¡No me quiero! ¡No me gusta! ¡Dale! ¡Cruz azul! ¡Dale, dale! ¡Cruz azul! ¡Dale, dale, cruz azul! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Pues bueno, banda, estamos aquí medio tiempo, somos Cruz Azul, somos la banda de Contreras, somos el Poniente y somos la Sangre Azulenea. Gracias. ¡Dale, cruz azul! 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 ¡Dale, cruz azul y siempre vamos a estar aquí y siempre vamos a estar aquí que yo te seguiré a donde vayas tu estaré hoy ya llevamos un premio que opinas de Pumas wey de este equipo grande sigue siendo equipo grande wey para mi gusto no y no es para que se hagan la banda de Pumas pero no tiene ningún título de los últimos años es única en la historia de ser una de los futuros que van a ver para mi no son un equipo grande son un equipo muy chico y lo esta demostrando por decir ahorita haciendo los niños en su estadio ahora si que viven de la montada y asi como estamos ahorita vamos a estar quizá en la liguilla toda la liguilla no podemos ir a Atlas que hay veto entonces pues toda la liguilla vamos a estar juntos con ustedes bueno que opinas del partido de hoy que tal te ha parecido que tal hasta ahorita el partido hasta ahorita chido wey digo íbamos ya en el minuto 13 y pues ya íbamos 2-0 wey y pues ahora si que a dejarlo todo no? y muy bien Cruz Azul ya la jornada numero 14 esperemos que llegara a los 37 puntos y pues ahora si que a darle no? no se necesita tomar para disfrutar ah si wey pues ahora si que tengo ahorita porque tenemos ahí un compromiso pero por eso pues ahora si que estamos tomando miren la señora ha recibido al Toro Fernandez a ver como lo recibe la gente a ver como lo recibe la gente dale dale cruz azul dale 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 cruz azul dale cruz azul dale cruz azul Nunca te abandonarán, cuando pides el tablero es un carnaval, solo nunca vas a estar, una reja me separa, el mejor que es a mis sueños, cruz azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta. ¡Olé, olé, 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 Es la barra wey, no le pueden poner la barra No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Nada, nada Hay que poner más huevos Porque esta hinchada Quiere salir campeón de nuevo Desde chiquito yo te vengo a ver Y me persigue la policía No se escucha cuando me van a joder No se escucha que tú eres mi vida Vamos, tú eres Hay que poner más huevos Porque esta hinchada Quiere salir campeón de nuevo Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más ¡Tiene pan, olé, 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 olé! ¡Ya meöllan, olé! ¡Anjubo! ¡Venga camion testigos! ¡Dale, dale, dale dale included Park del Mobile! ¡Gol, Romero! ¡YGGOLA Korea... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues por su historia a lo mejor, pero por campeonatos nada, no trae nada, son unos muertos. Bueno, pues aguante Cruz Azul y aguante. Aguante la mafia, Nauka.